desde marchena sevilla andalucía en el vídeo de hoy vamos a ver algunos consejos para tener éxito en diferente tipo de incubadoras en el vídeo de hoy sobre todo nos vamos a centrar en incubadoras de gran tamaño como las que estáis viendo en esta pequeña introducción también hablaremos de la disposición del ventilador cuando tenemos más de una bombilla foco o lámpara según la llaméis dependiendo de la zona desde donde estéis viendo nuestros vídeos y para terminar te recomiendo que te esperes hasta llegar ese momento porque nos quedaremos con unas imágenes muy bonitas de pollitos con una gallina en una cría natural y por supuesto también como estáis viendo en esta imagen consejos sobre las sondas a la hora de su colocación y comenzamos con esta incubadora que en esta ocasión en el momento de los nacimientos es más bien una nacedora hablando de que muchas veces cuando hacemos una incubadora grande de una cantidad de huevos ya bastante seria o importante queremos aprovechar al máximo el espacio con bandejas que pillan prácticamente toda la superficie con ello es cierto que conseguimos más cantidad de huevos en cada una de las bandejas pero muchas veces cegados por eso no caemos en que también hacemos algo muy negativo para la incubadora y es poner impedimento en tener una buena circulación del aire caliente en el interior porque cada una de esas bandejas que coloquemos repletas de huevos serán un obstáculo importante para esa circulación de huevos por ello ahí va una recomendación fijaros toda la separación que hay entre las bandejas tenemos que dejar una separación lo justo para que podamos acceder al interior de cada una de ellas si hubiese cualquier problema o tuviéramos que hacer cualquier modificación con ese espacio con el mínimo es suficiente tendremos la ventaja de que así teniendo menos espacio entre bandejas nos será más fácil conseguir la misma temperatura o parecida en cada una de esas alturas y también tendremos la ventaja de que podremos poner más bandejas y dejar espacio por los laterales para una buena circulación del aire caliente así que acercando las bandejas entre ellas seguiremos teniendo mucha capacidad y a la hora de la circulación del aire caliente podremos hacerlo perfectamente por los laterales y por la parte trasera y delantera de cada una de las bandejas cambiando totalmente de temas muchas preguntas encaminadas a la colocación del ventilador para el reparto de aire caliente en nuestra incubadora también muchos de vosotros las que hacéis incubadoras con un par de bombillas siempre lo recomendamos por qué porque en vez de poner una de 50 o 60 vatios podemos poner dos de 25 colocamos el ventilador justo en el centro y así favorecemos una buena circulación del aire caliente lo ponemos lo más fácil posible y por si esto fuera poco en caso de que se rompa o se queme una de las bombillas podríamos intentar seguir manteniendo la temperatura con una de ellas ya no sería lo correcto pero te puedes salvar la puesta de huevos si tuvieras una sola y se va si estamos en invierno y la temperatura exterior es muy fría se puede echar a perder toda la puesta que estemos incubando cuando decidimos buscar una ubicación para la sonda como por ejemplo en la imagen que estáis viendo si son sólo para medidores que tenemos en el exterior podemos colocar la sonda en el lugar que nos interese tener referencia de la temperatura no hay ningún problema porque al fin y al cabo es un medidor de temperatura que tenemos en el exterior de la incubadora y desde ahí controlamos esa temperatura sin tener que abrirla una y otra vez no pasa nada que tengamos como veis en este caso la sonda apoyada sobre los huevos nos dará esa temperatura que ahora mismo hay sobre ellas pero si estamos hablando de la sonda del termostato hay que tenerla en un lugar que esté fija porque cualquier movimiento de la sonda volverá loco el termostato y la temperatura lo mismo se puede subir por las nubes que puede caer por el suelo repito si hacemos cualquier cambio por pequeño que sea pueden cambiarnos los parámetros de incubación y qué duda cabe que por mover la sonda en el interior de la incubadora es un cambio y además no es pequeño es un cambio muy importante y para finalizar el vídeo de hoy a quien no se le ha perdido una gallina cuando las tenemos sueltas y cuando ya no la echábamos en falta o la dábamos por perdida de repente llegamos un día al campo y la encontramos por allí andando picoteando con un montón de pollitos detrás de ella y es que el tiempo que no la veíamos no estaba desaparecida sino clueca incubando los huevos con esta sorpresa grata sorpresa nos despedimos en el día de hoy desde marchena sevilla andalucía desde incubadoras caseras siempre dándoos las gracias y y